Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, Servicios MGA, Ingeniería y Mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Y la Universidad Católica Andrés Bello, la profesora Anitza Freites, está al frente de la encuesta de condiciones de vida del venezolano. Este es un instrumento maravilloso, Juan Eleazar, para nosotros conocer cómo estamos los venezolanos. Ahí está la carta que envía la Universidad Católica Andrés Bello a cada condominio. Ellos necesitan ir a determinados condominios, porque esto se hace una muestra, una muestra nacional. Ellos necesitan ir a unos sitios, esto es algo serísimo que moviliza a muchísima gente, y necesitan ir a esos sitios y hacer unas encuestas. Están bien identificados, van a tener una credencial expedida por Micondominio.com y si usted tiene una duda, usted nos llama, porque sabemos que alguien se puede disfrazar de Corpolex, se puede disfrazar de CanTV, bueno, y a lo mejor algún malandro se pone creativo e intenta colearse. Bueno, usted va a tener una manera de confirmar si es la gente de la Universidad Católica Andrés Bello, si es la encuesta de condiciones de vida del venezolano. En este momento de la vida de Venezuela es vital que nosotros sepamos cómo somos y cómo estamos. Por eso Micondominio.com le va a brindar este apoyo tan especial a la Universidad Católica Andrés Bello. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan Micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!